Preparada la leña y el perol, toca hacer las calderetas. Desde primera hora de la mañana, decenas de grupos de amigos y familiares se davantita en el patio del Colegio Colón Parque... ...para elaborar las tradicionales y ricas calderetas. Un guiso en el que cada uno aporta su particular toque secreto. Los secretos son los de siempre, pues el pimiento picante, los ajos, una cebolla que se lo hemos echado... ...luego le echamos un poco de pimienta molida, un poco de laurel y un poco de hoja de perejil... ...y nada más, y el poco aceite y la sal. Se puede hacer en crudo y se puede hacer la caldereta en refrito. Nosotros hoy en día es en crudo porque hacer la refrita a tantas calderetas es muy difícil... ...cuando haces una o dos, pues se puede hacer refrita, pero hoy todo va en crudo. 420 kilos de cordero prepara el Ayuntamiento de Quintana Ardela Orden para los 24 peroles... ...de vecinos y visitantes pudieron degustar por una buena causa. Que colabore la gente con la Asociación del Cáncer y esperando que haya una buena respuesta de la gente. Una jornada de diversión en la que el concurso de calderetas es la excusa perfecta para reunirse. Lo de menos es el premio. Dándonos todos los amigos aquí, o sea, a mí ganar o no ganar me da igual. Fenomenal, fenomenal. Ya no es el decir el ganar, sino el participar y el pasártelo bien con la familia. Ahí incluso quien viene de fuera. Yo soy de Corral y hemos venido, yo y el socio estoy. Otros esperaban compartir su caldereta con muchos comensales. Hay entre 50 y 60 kilos y no sé si vamos a venir entre 100. Sabéis que cada kilo son para dos personas, entonces hay 60, unas 120 personas esperamos. Una sabrosa cita gastronómica para pasarlo bien en la mejor compañía. Estamos terminando la caldereta, esto es divino, esto hacía años que no me salía tan buena. ¿Qué más se puede pedir para pasar unas fiestas que dejen buen sabor de boca?